¿Y qué pasa si estamos acumulando un montón de logs en este punto? Que es el escenario perfecto, es la tormenta perfecta para meter un jaque mate con el Bull Trap. Muy buenas a todos, aquí el Pirata y estamos a día domingo 22 de enero y como podéis ver estamos en el gráfico de Bitcoin, temporada diaria, precio actual 22.600 dólares aproximadamente. Vamos a ver con el análisis del día de hoy. Bien chicos, si nos fijamos en pantalla podemos ver que tenemos un par de velas de retroceso pero esto no nos implica necesariamente que vamos a empezar a caer de forma inmediata sino que simplemente estamos empezando a ver un poquito más de desarrollo más natural de Bitcoin. Ver cómo empieza a retroceder y no solamente sube a puras velas verdes, ¿vale? Es un buen signo pero hay una cosa que me parece bastante extraña y poco común que me he dado cuenta y que mucha gente es posible que esté ignorando en este momento y es que una de las velas más fuertes de volumen que ha habido en esta semana ha sido la de ayer día sábado y preguntarás ¿por qué es extraño, Pirata? ¿Qué pasa porque entra mucho volumen el sábado? Normalmente o históricamente con Bitcoin hemos tenido que los lunes, martes, miércoles que abren los mercados financieros tradicionales chino y estadounidense tenemos una subida en volumen seguido de un aplanamiento en volumen los miércoles, jueves y viernes más o menos vemos que empieza a decaer el volumen y una muerte completa del volumen el sábado y el domingo porque los mercados financieros cierran y las instituciones no operan por tanto no hay mucho volumen de tradeo sin embargo el sábado fue una de las velitas más fuertes de volumen que ha habido en toda la semana y de hecho en mucho tiempo y me hace preguntarme ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que creo que está pasando es que hay un montón de gente que se está subiendo al tren del hype es decir muchos traders, retailers están empezando a operar en base al FOMO en base a que se les escapa la velita ahora bien hay un debate sobre si podríamos decir que hay mucha gente entrando en short en este punto o hay mucha gente entrando en long para reincorporarse y para seguir subiendo a partir de este punto y si bien es cierto que ambos casos podrían ser posibles creo que el sentimiento general del mercado en este momento es mucho más de hype que no de food o sea hay mucho más, mucho más como que se me escapa la velita verde mucho más que no miedo es decir hay mucha gente pensando que nos vamos a ir to the moon y que este es el nuevo ciclo alcista y que Bitcoin se va a ir a 100.000 dólares o bueno por lo menos a 50.000, 60.000 tranquilamente entonces esto digamos que lo que favorece es un poquito mi pensamiento de que hay mucha gente operando a favor del precio es decir a favor de la subida en long y qué pasa si estamos acumulando un montón de longs en este punto que es el escenario perfecto es la tormenta perfecta para meter un jaque mate con el bull trap esta vela que subimos aquí seguramente fue dinero institucional entrando al mercado esto fue un viernes y vemos que entró mucho volumen y subimos puf, velazo sin ningún tipo de resistencia, nadie frenó el precio pero ahora estamos aquí arriba y hemos visto que la vela verde que tenemos antes de la de hoy la velita esta de aquí tuvo más volumen que la vela del viernes sin embargo el precio apenas se movió esto creo que es gente inexperta que simplemente se pone a operar, 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 operar y quiere que el precio siga subiendo pero obviamente sin smart money o sin dinero inteligente es decir dinero institucional es difícil que el precio haga lo que quieren los retailers ¿vale? a mi forma de entender lo que está pasando ahora mismo es que se está produciendo esta situación en la que hay un montón de gente sobreapalancándose entrando en long porque piensan que la subida va a ser eterna y aquí es cuando va a venir el batacazo final ¿vale? sigo pensando igual que dije el día de ayer igual que dije en el directo de hoy igual que dije en el directo de ayer a lo largo de toda esta semana que a partir de este punto ya sea desde aquí abajo o desde aquí arriba el punto exacto no lo sé porque no soy adivino pero creo que es para abajo y vamos a caer contundentemente en la última semana de enero potencialmente a lo mejor la siguiente semana la primera semana de febrero podríamos empezar a caer y a lo mejor lateralizar un poquito antes de ver la caída contundente ¿vale? creo que esto es lo más probable sigo pensando que es lo más probable y dejará de serlo en caso de que sigamos subiendo si a partir de este punto de aquí en el que estamos ahora seguimos subiendo yo tendría que replantear y ver si quizás es probable que tengamos algún tipo de cambio en tendencia y los siguientes meses es decir febrero y marzo quizás estuviéramos alcistas ¿vale? pero esto lo estaríamos viendo depende de lo que esté pasando en esta última semana de enero yo me mantengo firme con mi pronóstico y es de este punto en el que estamos ahora es para abajo y el principal motivo a pesar de que veo que hay muchos retailers y hay mucho como mucho hype de que se le escapa la velita a pesar de esto es muy importante obviamente porque cuanto más dinero de retailers se mete en long más te vienen las instituciones a joderte y tirar el stop loss para abajo y liquidarte completamente es decir que si los retailers es para arriba las instituciones es para abajo y normalmente suelen ganar las instituciones porque es dinero smart money es dinero inteligente ¿vale? no es dinero de retailers de gente completamente desorganizada ¿vale? entonces si los retailers dicen que es para arriba y la gran mayoría están pensando que es para arriba porque si miráis twitter y haces un poquito un vistazo a redes sociales podéis ver que la gente está completamente ida de la cabeza entonces en ese caso yo me preocupo ¿vale? yo cuando veo eso me preocupo y digo cuidadito realmente no es lo que más me llama la atención sino que de nuevo estamos ya mucho tiempo subiendo al alza llevamos ya más de tres semanas estamos ya tres semanas y un día subiendo al alza desarrollándonos al alza pero realmente esto no es lo que más me llama la atención lo de los retailers sino que llevamos ya tres semanas subiendo y el monitor todavía no se está girando y a mí me hace pensar que eventualmente se va a tener que girar eventualmente vamos a tener que hacer un valle verde y empezar a desarrollarnos a la baja cosa que nos va a llevar a dos, tres o un mes de o bien lateral o bien caída creo que lo más probable es caída pero el lateral también podría ser así que eventualmente esto de aquí va a tener que ocurrir y cuando eso ocurra vamos a tener esta caída contundente de la que estoy hablando y a esto no le puede faltar mucho porque cuanto más tiempo pasa cuanto más días pasan transcurren sin que se gira la baja el monitor más probable va siendo que lo sea la semana anterior estuvimos aquí a puntito de girarnos y dijeron las instituciones no te voy a meter un velazo liquidador primero y ahora que estamos aquí arriba se está formando una cantidad de hype bastante preocupante y creo que las instituciones la gente que mueve el mercado los market makers van a hacer algo al respecto y van a capitalizar ahí van a buscar la forma de sacarle dinero a la situación y creo que en este caso va a ser tumbando el precio a la baja así que ya sabéis que yo siempre lo que os digo es que no tenéis que estar de acuerdo siempre conmigo simplemente fijaos en las cosas en las que yo me fijo para tener una perspectiva o un ángulo distinto y operad en base a lo que vosotros creéis operad en base a vuestro criterio pero yo seguir subiendo a partir de este punto lo veo menos probable no imposible ni improbable no es lo mismo en el mercado de las criptos no hay ni certezas ni garantías pero creo que lo más probable lo que tiene mayor probabilidad es una caída a partir de este punto de hecho le daría un 70% de caída y un 30% de seguir subiendo y que tuviéramos que replantear que hacemos de ahora en adelante ¿vale? creo que es mucho más probable que la caída se acabe produciendo mañana pasado mañana o el miércoles como tarde y quizás podríamos llegar a estar lateralizando y caería la primera semana de febrero creo que ese es el pronóstico más probable o por lo menos es al que yo me voy a estar ciñendo a la hora de tradear en cuanto al gráfico de 4 horas a pesar de que no lo estoy utilizando muchísimo porque nos ha dado bastantes fake outs de short en este caso aquí nos dio muchos fake outs aquí también nos dijo mira a partir de aquí es para abajo chicos mentira el precio subió y se desarrolló la baja del monitor y sí que nos dio una entrada bien en long pero la verdad es que ha fallado un montón de entradas en short y ahora nos está dando otra entrada en short pero yo no me fiaría no obstante hay una cosita que sí que quiero tener en cuenta porque obviamente en el gráfico diario va a ser para abajo y esto favorece ese análisis y es que tenemos una divergencia bajista confirmada entre el monitor y el precio podemos ver que el precio está moviéndose al alza y el monitor está haciendo highs cada vez más bajos por tanto lo podríamos considerar que es una divergencia bajista esta divergencia bajista seguramente se complete en los próximos días es decir que a lo largo de los próximos 2, 3, 4 días como máximo vamos a estar desarrollándonos a la baja y formando un nuevo valle rojo y cuando ya hayamos formado el valle rojo se habrá completado la divergencia bajista así que no es una cosa que nos lleve nos asegure que vamos a caer hasta los 12.000 simplemente es una divergencia bajista en el gráfico de 4 horas que nos marca caída o como mínimo un ranguito es decir dejar de subir es un indicio favorable para que se gire a la baja finalmente el gráfico diario y tengamos el desarrollo bajista que estamos esperando en el gráfico diario que serán como ya sabéis de 2 a 3 semanas de caída y bueno camaradas en estos tiempos convulsos os recomiendo que tengáis un poquito más de cuidado a la letra de Aries y seáis un poquito más conservadores porque si bien es cierto que hay argumentos válidos para los longs y también los hay para los shorts independientemente de cuál sea tu postura por favor asegúrate de proteger tu capital no es cuestión de tener razón todo el tiempo es imposible tener razón todo el tiempo te vas a acabar equivocando y tu objetivo como trader es el de asegurarte que cuando te equivoques no te mueras que no te reviente la cuenta no te machaque completamente así que por favor por muy seguro o segura que estés de tus posiciones de tus entradas en long o en short asegúrate siempre de proteger tu capital con un stop loss y un apalancamiento apropiados así que dicho esto camaradas y sin nada más que adir yo me despido se me un saludo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo